Hola chicos, ¿cómo están? Espero todo bien en su casa, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a preparar uno de mis postres favoritos, que es una crema volteada. Muy fácil, sencillo, nada complicado. Solo necesitamos 5 ingredientes. ¿Qué vamos a necesitar? Acá tengo la cantidad exactamente de una taza de azúcar separado en mitad mitad, con 70 ml de agua que va a ser para el caramelo. Lo otro que necesitamos es leche condensada, la otra mitad de azúcar. Acá tengo leche evaporada, esencia de vainilla y 8 huevos. Y comencemos chicos. Vamos a echar la media taza de azúcar con el agua. Listo, ahí lo vamos a dejar que se nos haga un caramelo. Mientras nuestro caramelo va preparándose chicos, vamos a ir batiendo los huevos. Echamos ahí los 8 huevos. Batimos los 8 huevos. Ahí le damos con fuerza chicos. A mí me gusta así batido, si ustedes quieren lo pueden licuar. Depende del gusto. Le echan todos los ingredientes que vamos a ir poniendo paso a paso a la licuadora y lo tendrían más rápido si no quieren hacer fuerza y avena. Ahí le vamos a echar una taza de la leche evaporada. Ahí. Una taza. Una taza de la leche condensada. Que este es un manjar, mire, espesito. Lo metemos todo ahí. Que caiga todo. Listo. Ahí, seguimos batiendo. Ahí, vamos a agregar la media taza de azúcar. Y ahí, batimos chicos. Ahí batimos, batimos aproximadamente. Le damos ahí unos 2 minutos. Ahí batiendo. Ahí, agregamos. Calculemos una cucharadita de esencia de vainilla. Ahí le echamos. Listo. Y seguimos mezclando. Y listo. Ahí lo tenemos. Reservamos. Ya va agarrando el color que voy queriendo. Mira, un color medio doradito, caramelo. Ahí le damos aproximadamente unos 7 minutos. Y ahí va agarrando. Mira, una vez que ya lo tenemos ahí acaramelizado, bien doradito, lo que vamos a hacer es, acá en el bol que voy a usar para hacer la crema volteada, vamos a echar por acá, por los bordes, por ahí. Hay que cubrir toda la parte de abajo para que no se nos vaya a pegar nuestra crema. Ahí. Ahí. Ahora la vamos a dejar que enfríe. Chicos, ya tenemos frío el caramelo, ¿vieron? Escúchame. Ya está. Una vez que tenemos frío el caramelo, lo que vamos a hacer es agregar ahora nuestro batido que tenemos. Ahí. Y listo. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es, esto lo vamos a mandar a 170 grados por una hora a baño María. Lo vamos a poner en un recipiente, así, echamos agua. Ahí. Y lo vamos a poner esto ahí. Y listo. Ahí. Lo mandamos al horno. Chicos, va pasando una hora aproximadamente, ¿vieron? Va quedando. Le vamos a dar unos últimos 10 minutos más. Chicos, pasó aproximadamente una hora con 10 minutos. Y ya lo tenemos listo ahí. Ahora lo que vamos a hacer es retirar del agua. Con mucho cuidado hay que tener. Y ahí lo vamos a dejar enfriar. Chicos, ya lo enfrié la crema. Lo puse al frío una hora aproximadamente. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de picar despacio alrededor de toda la crema. A ver, vamos a ver cómo nos va a quedar, estoy un poco nervioso, de repente se nos abre, se nos parte, siempre corremos ese riesgo. Pero no creo que pase esta vez. Entonces, con un cuchillo hacemos el corte ahí, muy despacito, para evitar que se nos malogre. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es en un envase, ponemos ahí. Y a darle, pues. Listo. Ya está. Ahí. A ver, vamos a ver cómo quedó. Y ahí está, lo tenemos, chicos. Salió perfecto. Chicos, ya tenemos listo nuestro postre. Espero que les haya gustado. Al final ya lo decoré con pambresas, cerezas y con lo que se les puede venir a la mente. Espero que les guste el video. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.